En un principio aclarar eso, que del padrón de votantes votó aproximadamente el 50%, nosotros en un relevamiento, bueno, a medida que fuimos recorriendo las escuelas en los días anteriores a la elección, encontramos que hay un gran ausentismo motivo de algo que es común, que es general, digamos, la sociedad que está pasando y que es el tema de salud, de mucha gente con gripes, con resfrío, que bueno, eso estuvo afectando estos días que las escuelas estén faltando mucho. Y bueno, esto se traslada a todo, como te decía, también pasó con los jubilados que nos avisaron que no podían porque no estaban bien, y algunos motivos particulares, que tenían que viajar y no se encontraban en ese momento en la ciudad. Pero bueno, a pesar de eso, dentro de, como te decía, del 50% aproximadamente del padrón, los votos se inclinaron en un porcentaje mayor para lo que es el Frente de Trabajadores de Educación, que es el que está Rodrigo Alonso encabezando la lista y quien, bueno, se adjudicó como ganador. Y nosotros en la línea departamental, en la lista departamental, perdón, que si bien era única lista, tuvimos un gran apoyo porque de los 700 y pico de votos, 648 fueron para nuestra lista. Porque bueno, como todos saben, al no haber una lista opositora, uno a lo que le teme, por decirlo de algún modo, es a los votos en blanco. Pero bueno, hubo más o menos cien y pico de votos en blanco, todavía no tenemos resultados definitivos, definitivos, por eso no quiero decir exactos números, pero aproximadamente serían más de 100 votos en blanco y algo de 10 votos anulados, una cosa así. Bien, bien. De todas maneras, eso da tranquilidad de que hay aval al comienzo de la gestión. Sí, sí, obviamente. Y bueno, lo que más, digamos, nos emociona, por decirlo de alguna manera, es que el aval estuvo en lo que es toda la zona de San Carlos, San Jerónimo, todas las localidades cercanas ahí que nos conocen, a la mayoría de los que integramos la lista, y bueno, por supuesto, el norte, porque también hay gente del norte del departamento, y acá en Esperanza estuvo un poco más dividido, pero igualmente, bien, hay que trabajar con esas escuelas que, bueno, que por ahí no encontramos el apoyo, pero que ahora vamos a estar al frente, digamos, uno se va a comprometer a trabajar desde ese lugar y poder visitarlos y escuchar cuáles son los reclamos que ellos tienen, ¿no? Seguro. ¿Cuánta responsabilidad, Claudia, recae sobre vos? Primero digo, vuelve a conducir a Amsafe y las colonias una mujer, lo cual hace cerca de 20 años no ocurría. Sí, sí, totalmente. Además, estamos en una situación muy difícil a nivel gremial, porque, bueno, yo por lo menos particularmente heredé, como hablaba en algún momento con Cautino, lo de la pandemia, nos tocó la pandemia, la pospandemia, nos toca un gobierno, porque todavía lo tenemos, que es muy difícil, que no es abierto, que hay que insistir mucho para el diálogo, ahora nos está pasando paritarias, más a nivel provincial, ¿no? Entonces, todas estas cosas uno hace que, por más que intente, que busque la manera, no es como uno quiere o como la gente quisiera, que eso es lo que por ahí uno trata de transmitir, ¿no? Pero, bueno, estamos ahí en la búsqueda y, como te decía, insistiendo para que las cosas se logren, por lo menos todos sentamos a dialogar y poder obtener los mejores resultados para todos. Y también en cuanto a lo que vos decías del trabajo, sí, el departamento es grande y uno tiene que atender a todos los lugares, si bien hay tres delegaciones, la delegación de Esperanza, que es la central, y las subdelegaciones, y bueno, una tenemos en San Carlos, la otra en Jerónimo, y bueno, uno tiene que cumplir, digamos, con esos tres lugares en cuanto a la atención, porque si bien hay secretarios, pero uno tiene que estar detrás de todo. El resto del departamento se maneja de manera telefónica, digamos, o asistiendo a esos lugares a través de citas que uno le da y atiende, y bueno, de esa manera vamos tratando de llegar a todos los lugares y a todas las personas del departamento para que ninguna se sienta excluida, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, es un trabajo difícil, digamos, que uno tiene que asumir con mucho compromiso y responsabilidad. Claro, ¿y cuáles son los reclamos que, digo, en estas recorridas surgen a viva voz? Que te dicen, Claudia, esto tenemos que modificarlo, esto así entendemos que no va, esto se puede cambiar, ¿cuáles son esas cuestiones que solicitan el docente? ¿Son muy puntuales de cada establecimiento o hay problemáticas generales? Y hay dos, hay generales, como te decía, que esto es de las paritarias, es el impedir que se abran los concursos, que se, por lo menos que se ven a conocer los cronogramas, ya sea de inscripciones, de traslado, bueno, todo eso que genera el movimiento del personal. Y después tenés los otros, los reclamos individuales, que por ahí es lo que nosotros, es el día a día. No sé, me surgió un reemplazo, no sé si tomarlo, espero que me van a ofrecer otro, estoy con licencia médica, no sé qué artículo va. Todo ese tipo de consultas es diario y es en cualquier momento del día. Eso también, por ahí el resto de la gente desconoce, pero que uno siempre está a disposición y tratando de buscarle la solución a todas estas problemáticas. Uno de los agradecimientos que tuve, que la verdad me reconforta, es eso, que todas las veces que me han llamado, yo los atendí. No digo que les solucioné todos los problemas, pero que siempre busqué la manera de resolvérselos y, bueno, a través siempre de la predisposición.